Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 30 de septiembre, Salmo 138. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Tú me conoces, Señor, profundamente. Tú conoces cuando me siento y me levanto. Desde lejos sabes mis pensamientos. Tú observas mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo al cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora o me alejo del extremo del mar, también allí tu mano me conduce y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino. Condúcenos, Señor, por tu camino.